Hay una demanda que planteó el señor presidente municipal y el actual ayuntamiento que es la construcción del hospital de salud, del centro de salud, el cual aún todavía no se ha hecho una realidad. Guadalupe Victoria se ha ido incrementando en el número de habitantes y por ende también se ha ido incrementando la demanda de salud en nuestro municipio. Hay gente que mediante el seguro popular está siendo atendido en el centro de salud y al no haber hospitalización porque no tienen la infraestructura adecuada a dicho centro de salud, se tienen que ir a la ciudad de Durango. Yo consideraría que uno de los puntos más importantes que aún no hemos logrado cristalizar los distintos niveles de gobierno, llámese el gobierno federal, llámese el gobierno estatal y el gobierno municipal es el centro de salud. Ojalá que esto se ponga a la mesa en forma rápida porque, vuelvo a repetir, nuestra administración está por terminar y sería una honda satisfacción el hecho de saber que en Guadalupe Victoria contamos con un nuevo hospital que va a minimizar los requerimientos de salud en la población de nuestro municipio. ¿Quedan algunos meses para que concluya la administración? ¿Qué se puede hacer o qué le falta a la administración por hacer en este tiempo? Hay varias cosas que se tienen que hacer en obra pública. La cuestión de la urbanización de las distintas comunidades, pero la hemos privilegiado sectores, zonas o comunidades que tradicionalmente habían estado olvidadas por otras administraciones. Aún quedan obras de urbanización, meter obras sanitarias como lo es el drenaje, el agua potable en algunas comunidades que así lo requieran. Es lo que le vamos a hacer, es lo que vamos a hacer en lo que resta de la administración. ¿De dónde lo vamos a hacer? Mínimo, si no es con el gasto corriente mínimo, acuérdese que existe lo que es la participación por concepto del ramo 33, ramo 20. ¿Qué le quiero decir con esto? Que básicamente vamos a potenciar lo siguiente, urbanización. Urbanización en forma equitativa tanto en la cabecera municipal como en cada una de las comunidades. ¿Qué implica la palabra equitativa, Perla? Que de acuerdo al número de habitantes hemos sido muy cuidadosos, ser justos y parejos con la obra de cada uno de ellos. Población que tenga menor cantidad de habitantes va a tener obra, pero va a tener de acuerdo al número de habitantes que tenga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!